¡Viva él! 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 ¡No me doylo amoros! ¡Papá다면lo lo salvo! ¡Ten buenas y todas! Entonces tengo ganas de escuchar Lo tengo que probar Es su sangre, otra Es su sangre, en tu pesco Es su sangre, otra Es su sangre, en tu piel De la luz, de la luz, de la luz El motor gran de la luz El motor gran de la luz El motor gran de la luz Hacer una pierna Lato con su sangre, una arazada Era una buena Tchaquen tener algo La borde de la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!